Con cuidado, podrían estar por todas partes. El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de otra manera. Estaba atascado por esto. El ascensor está atascado arriba. El ascensor está atascado arriba. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Aguanta. No queda mucho. Solo hay dos. A por ellos. No, eso no es... ¡No! 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 ¡Joseph! ¡No! 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 ¡No veo! Bien. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Ya, ¿y cómo paso? No. Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Cúbreme. ¡Vamos! 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 Joseph, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy... estoy... Sí. ¡Vamos! 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 ¡U última operación! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no va verdie! No, no, no. 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sin munición. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. Ah, me perdí. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ya, que va. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes abrirla? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Oh maricón de mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!